Buenas tardes, bienvenidos a Telepaís Meridiano. La Alcaldía entregará insumos médicos y realizarán pruebas rápidas en el mega rastrillaje que empezó esta jornada. También habrá mega rastrillaje el sábado y domingo. De esta manera, la Alcaldía de La Paz preparó los kits de medicamentos y otros elementos que serán entregados durante los días de mega rastrillaje que inició esta jornada para beneficiar a la población por la pandemia del coronavirus que afecta a varios países del mundo. Ya recibiendo todos los kits de medicamentos y al equipo conformado por profesionales de la salud que vamos a recorrer en un número de 51 brigadas durante los días viernes, sábado y domingo los distritos 1 y 2 que corresponden a todo el casco urbano central. Las autoridades del municipio paseño piden a la población colaborar con el personal de salud que estará visitando varias zonas casa por casa durante el día y especialmente no salir de las viviendas. La prueba que se va a hacer va a ser la prueba rápida. Ya a cada familia, a cada integrante de la familia que se encuentre presente y según el resultado que obtengamos de lo que es la prueba rápida se va a entregar lo que son los kits de medicamentos. Recordemos que en este mega operativo para detectar a pacientes contagiados con COVID-19 participan la Alcaldía, el Servicio Departamental de Salud de La Paz, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Desde tempranas horas de la mañana se inició el mega rastrillaje en la ciudad de La Paz. Autoridades del municipio piden a la ciudadanía colaborar con las brigadas médicas para frenar la explosión de casos de COVID-19. Recomendamos fundamentalmente a la gente que brinde información cierta, fidedigna, que nos colabore en hacer este trabajo que están desarrollando todas las brigadas en la ciudad de La Paz porque de este mega rastrillaje puede depender que volvamos lo más pronto posible a nuestras actividades normales en La Paz. Se prevé que en el pico, en un escenario negativo, lleguemos a 2.000 casos diarios, pero si tenemos éxito en el mega rastrillaje nos vamos a quedar en los 1.000 casos y vamos a empezar a bajar. Lo único que esperamos de la gente es que nos dé la información veraz, que nos abra el corazón de sus hogares y las puertas de sus casas. Es un momento muy difícil para decir a La Paz. Creo que debemos concientizarnos de esto. Creo que esto debe ser el inicio de una nueva forma y manera de ver la pandemia.